Si fueras presidenta, que ojalá y no, pero sí me gustaría que fueras candidata. Ya soy. Ah, perdón. Corcholata. Y eres corcholata, sí. ¿Pondrías el aeropuerto de regreso, el de Texcoco? No, mira, porque tenemos otros planes. Nosotros para el aeropuerto de Texcoco va a ser un parque de diversiones. A mí me gusta mucho todo lo acuático, por eso estoy una apasionada de, por ejemplo, devolver el metro a un lugar de parque de diversiones acuáticos, sobre todo en temporada de lluvias. Y, bueno, es una propuesta turística, entonces no podemos hacer eso. Y, pero nos vamos a quedar con un aeropuerto de 14 puertas. Sí, pero parece ser que, bueno, ¿cómo? O sea, el área del Chaifa nada más tiene 14 puertas y el plano original del nuevo aeropuerto, si lo sabes, supongo, y no me digas que es corrupción, tenía 94 puertas. Bueno, yo creo que esta pregunta constituye una violencia de género a mi persona y pues no la vamos a declinar. Ok, qué mal rollo, pero ok. Sí, exacto, es como el rollo, como el parque acuático, exacto, va por ahí. No me refiero a eso. Bueno, este Marcelo. Bebe, mi querido Carlos. Sí, tú eres corcholata, ¿no? Ya, una corcholata, una corcholata de las buenas, ¿eh? No creas que es como las chaparritas acá de piña, no, 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 de las buenas. ¿Vas a ser el candidato? Pues mira, yo creo que estamos ahorita justamente con el rollo de qué pasó, cuáles van a ser las reglas, ¿no? Digamos, porque, pues como que no está claro, como que yo creo que tenemos que, ¿por qué no? Porque de alguna manera yo digo que tenemos que arreglar cuáles van a ser las reglas dentro del partido, ¿no? O sea, estamos trabajando en eso, y pues ojalá que sí, mi querido Carlos, estamos en eso, estamos trabajando. Ah, tú estás en el ojalá. Pues mira, ya yo me siento preparado, yo creo que soy el indicado, pero, pues sin lugar a dudas, pues está toda la estructura, ¿no? Entonces ya de alguna manera ya lo platicamos ahí, habrás visto la carta que le mandé a Delgado, ¿no? Entonces estamos viendo porque no tengo respuesta, y no es que esté yo desesperado de ninguna manera. No te entendí nada. A lo que me refiero, mira, te lo vuelvo a explicar, ¿no? Digamos que es como, te voy a decir, todo depende de la encuesta, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, si te hablan para la encuesta, Marcelo es la respuesta. Ah. Hashtag es Claudia. Yo soy la consentida, Marcelo, y tú lo sabes. Pero a ver, a ver, ¿de la consentida de quién, no? Ay, pues del profesor, del obrador, de mi papá, de mi dios, digo, del presidente. ¿Qué piensas, mi querido Carlos? Pues sí es consentida. Sí es consentida. La historia está escrita. No, no, bueno, tampoco hagas eso. O sea, sé un poquito. Estoy feliz. Ay, ay. ¿Y eso naranja qué es, perdón? No, nada. ¿No? ¿Es hashtag algo? Claudia. Claudia, Claudia. Bueno, ya síguele, Carlos, porque luego por eso siempre me estás atacando. Hasta titina me pusiste, oye. A ver, te voy a explicar por qué te puse titina. Porque repites nada más lo que dice el presidente. No hablas de tu corazón, y no me quiero pelear porque estás aquí en la casa típica, pero tu verborrea es una repetición de lo que dice Andrés. Yo no sé si es tu papá o algo, pero no hablas por ti, manita. No hablas. Hablas y repites y repites lo que ya oímos 40 veces en la mañanera y repites y no te conocemos realmente, no sabemos quién eres. Bueno, lo que pasa es que la verdad es que debemos ya de creer como en un dogma político. No hay que cuestionar tantas cosas, o sea, hay que entrar, ¿no? ¿Por qué eres tan resentida? ¿Qué te ha hecho el mundo a ti? ¿Qué te ha hecho el PRI y el PAN para que seas tan resentida? No, a mí no me ha hecho nada, la verdad, nadie. Porque yo ya nací perfecta desde Morena. Yo nunca he pasado, Carlos, por ningún otro partido que no sea la izquierda del bienestar, que es la que representa nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Neta? A ver, ¿eres de izquierda? Sí. ¿Tú eres de izquierda? Bueno, normalmente yo cuando llego a un lugar, siempre digo, a mí deme un lugar, pero que esté en la izquierda, ¿no? Porque siempre la derecha siempre es, pero siempre el centro ayuda a siempre tener una mejor visibilidad. Pero, o sea, si vas al teatro, ¿dices deme del lado izquierdo? Deme del centro, tirándole a la izquierda, pero en el centro para saber cómo nos vamos a mover, ¿no? Digamos, porque siempre la obra se ve como más pareja desde el centro. Aunque definitivamente creo que estamos en un momento en el que definitivamente estar, hay que ser o de la izquierda o de la derecha. Todavía no podemos jugar tanto con el centro. Entonces, me gusta, o cuando voy al fútbol, a mí me gusta la posición del centro delantero, ¿no? Aunque de repente pues la juegas un poco de izquierda, de repente la juegas un poco de derecha, ¿no? Pero el centro, el centro para mí me, a mí me acomoda el centro. ¿Qué pedo con esto? No entiendo nada. Yo creo que ese es el problema, ¿no? El problema es que no entendemos. A ver, yo he visto, Marcelo, que has dicho en la prensa, en declaraciones, está abierto, pero has dicho que Andrés es tu hermano, que la historia política tuya con Andrés está pegada como con la loca y que por lo tanto tú vas a ser el candidato, porque le has demostrado históricamente que estás ahí con él. Y tú dices... Hasta dijo que eran matrimonio. Eso dijo. ¿En serio? Eso dijiste, Marcelo. ¿Eh? No. Dijiste que eran como un matrimonio, sí, es cierto. Ya ves que luego dices cosas. No, adelante, adelante, te están preguntando a ti. Y tú dices que eres como su hijita, que has estado desde estudiante pegada con él. Su pupila. Su pupila. Este... Si yo fuera Andrés, ¿qué problema, no? Si usted fuera Andrés... Bueno, no soy Andrés, no te burles de mí, sí, no sería Andrés jamás. Bueno, fuera, bueno, fuera, la verdad. Ahora, si nos siguen molestando con las preguntas, le voy a decir que lo exhiban en la mañanera, ¿eh? Ah, pues si me exhiben. Pues también. Cada dos semanas. ¿Y qué sientes? Me da coraje que no diga que se suscriban a Típical. O sea, si ya enseña videos de Típical y todo, ¿qué trabajo le costaría decir? Suscríbanse. Los que viven en Estados Unidos, suscríbanse. Y nunca nos apoyen en eso, eso me molesta.